¿A qué te dedicas? Masajista con destino feliz Ni muy grande ni muy pequeña Una pequeña, se sale muy grande, me lastima ¿Por atrás lo has hecho? No ¿Por qué? Ay no, eso duele mucho ¿Y cómo usted sabe que duele mucho? ¿Cómo usted sabe eso? Si no lo has hecho Habladora Mar***a es hablador ¿Con cuánto tú has estado en tu vida entera? Yo sé que la cuenta tú la perdiste ya Se perdió la cuenta, pero más o menos Como por cual hay demasiado Que es mucho hombre, entonces uno que ¿Y por qué tú estás diciendo que era como con once? Ay para qué, para que todo el mundo sepa con cuánto hombre que uno se come Pero ya de verdad, ¿con cuánto has estado? Como demasiado, que la lista uno lo pierde ¿Cuánto hombre se come una carne en estos momentos? ¿Con un estimado? Por ahí cuatrocientos, trescientos, lo que le salga a uno Y entonces, ¿cómo le gusta que lo tenga? ¿Grande o chiquito? No, mi amor, grande Grande ¿Grande? Obvio ¿Y por qué grande? Porque es que así es más rico ¿Cómo de qué tamaño? Haga un simulacro con la mano para yo ver el tamaño No ¿A qué usted le llama grande? Déjeme ver Por ahí unos diez, diecinueve, veinte, veintidós centímetros Es que hay gente que no saben de centímetros Hágame sí, así El tamaño La gente no sabe de medir Con la mano Pero es así Entonces, la pregunta que yo le estoy haciendo a toda la chica aquí es Que sean sinceras, a lo que me gusta es la sinceridad Usted tiene dieciocho, Hela ¿A cuántos años usted empezó? ¿A patinar? No ¿A qué? Usted sabe lo que yo estoy diciendo Un contenido de Fuego en la Radio Con Tontón 80 Suscríbete Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio Nos encontramos en el Parque Gerard de Colombia El Parque Gerard es un parque turístico Un parque muy bonito, muy hermoso Si ustedes pueden ver, pasan por aquí Es una zona turística muy hermosa Protegida por las autoridades No, dije que tú entraste por aquí Y te van a... ¿Por aquí se usa eso? No, nada ¿El que entró por aquí está seguro? Está seguro, 100% 100% Para usted, la primera pregunta ¿Cómo usted se llama? Cristina Teichner ¿Cristina? Teichner ¿Cuántos años usted tiene? 23 ¿23? ¿Eres casada? Soltera ¿Soltera? ¿Qué tiempo tiene siendo soltera? Dos años Seguimos aquí Haciéndole preguntas A la chica Que están pasando por el Parque Gerard La vemos que anda patinando ¿Eso se llama patinando aquí? Sí, claro ¿Usted se le dedica al patinaje? Salgo a veces a ruta con los compañeritos ¿Cuáles son sus compañeritos? ¿Ellos? Ellos, son los que están por allá ¿No tiene algún nombre en específico? ¿Los compañeros de patín suyo? Sí, Roger Kat Roger Kat se llama Ella, siquiera la puede invitar a ella Para que la vean con los patín también ¿Cuántos años usted tiene? 18 ¿18 cumplido o ya va para 19? 18 cumplido hace tres meses ¿Hace tres meses? ¿Usted viene siendo mayor de edad aquí en Colombia? Sí Sí Entonces, la pregunta que yo le estoy haciendo A toda la chica aquí es Que sean sinceras Lo que me gusta es la sinceridad Usted tiene 18 Ella ¿A los cuántos años usted empezó? ¿A patinar? No ¿A qué? Usted sabe lo que yo estoy diciendo Y en esos dos años Siendo una mujer honesta y sincera ¿Qué tiempo usted tiene que novia linda? Como él sí Que no hace nada Ah, ok, 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 ok No, 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 no mucho tiempo ¿No mucho tiempo? No, no mucho tiempo Pero más o menos Tres semanas, una semana, dos semanas Diez semanas Póngase de frente Por ahí unos Tres días ¿Uno, tres días? ¿Segura? Sí Ah, pues una mujer seria Aquí yo estoy con una mujer seria Y ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es el perfil de los hombres que a usted le gusta? El perfil de hombre que a mí me gusta Eh, a ver Primero que todo Tiene que tener una buena presentación personal ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? La presentación personal Es muy importante Tanto en hombres como en mujeres La presentación personal viene siendo el flow Sí, todo El flow Que huele rico siempre Que siempre mantenga Que olor Que olor le gusta que huele a la persona La fragancia Fragancia no Me gustan todas las lecciones de hombre siempre Y cuando Cuando vaya pasando Que vaya pasando por el lado mío Deje ese aroma Así que digan hoy Esta ya se tiene el mejor La primera Chima huele rico ¿Sí o no? Eso es lo más importante La primera atracción suya Es la hormona Que los hombres transmitan A través de los perfumes Que traen hormona ¿Usted sabe que los perfumes traen una hormona? Sí Eso es lo primero que usted sigue ¿A los cuantos años se empezó? A los 15 El diablo A los 15 ¿Y por qué tan temprano? No, se dio el momento ¿El momento? ¿Le gustaba mucho el man? Eh, tenía un noviecito Un noviecito ¿Y por qué nunca dice Tenía un noviezote? Un noviecito Como lo que Lo quieren minimizar No, porque no duramos mucho Duramos como un año nada más ¿Tampoco? No ¿Eso es poco un año? Sí ¿Un año dando a ti Y ahí todo el día es poco? Eh, no No, sino que yo estaba muy chiquita Y yo me cambié de ciudad Y seguimos la relación a distancia Ah, ¿usted no es de aquí de Medellín? No, yo soy de Cúcuta Yo soy santandereana ¿De dónde? De Cúcuta ¿Dónde diablo queda eso? Eh, norte de Santander Digamos frontera con Venezuela ¿Frontera con Venezuela? Ah, pues tú estás como a 30, 20 horas Por ir aquí 18 18 en bus, ¿no es verdad? Entonces Después de ese novio Cuando tú tenías la edad Que tú dices que tenías, ¿verdad? Hasta la fecha del 2024 Que estamos ahora mismo ¿Cuánto han pasado por ahí? Tres Después de él, ¿verdad? Tres No, con él Con él tres Eh, ¿usted puede decir los nombres de ellos? Porque han sido relaciones Eh, a lo claro O le ha pegado cacho usted a alguno de ellos Eh, no, me han pegado cacho a mí ¿Por qué? ¿Usted está floja? No No, me han pegado cacho Los hombres son muy inconformes ¿Por qué? ¿Qué es inconforme? ¿A qué te lo llaman inconforme? Eh, hay hombres que no se conforman con una sola mujer Entonces empieza la relación como a fallar Y empiezan a montar cachos Ok, es que el hombre es dañado de naturaleza ¿Y la mujer no? Depende No, no es exigir Lo que le llaman Si me gusta Que me llama la atención Sí Y lo segundo Después que ya le llamó la atención a la persona Para usted Permanecer con esa persona ¿Qué usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa persona por usted? Primero, la lealtad El respeto Y la sinceridad Ante todo Primero, lealtad El respeto Y la sinceridad ¿Usted es sincera? Yo sí ¿Usted nunca le ha pegado un cuerno A ninguna pareja de usted? Yo Afortunadamente No Pero el que me las hace Se me las paga El que se las hace Me las paga Se las paga Entonces vamos a suponer Ya Vamos a hacerle preguntas De las que a mí me gustan hacer Que así es que se las hago a tojita ¿Cómo a usted le gustan? Déjame primero Antes de eso ¿De qué color le gustan los hombres? No, no No tengo color de preferencia ¿No tiene color de preferencia? No, porque yo Creo que todos somos iguales Entonces no Para mí el color no es preferencia ¿Cómo le gustan los hombres? ¿Alto o bajito? Pues Para mí Término medio ¿Qué es un término medio? Ni tan altos Ni tan bajitos ¿Del tamaño suyo? No, más altos que yo ¿Por eso no es término medio? Porque usted es más grande que yo No, pero es que yo Pues porque tengo tacones Un chinchín más grande que usted Sí No mucho Pero sí ¿Con la mano? Ay, con... O sea Pero es así ¿Qué usted no haría por plata? ¿Qué no haría por plata? Ajá Eh, yo no estaría con un hombre por plata ¿No estaría con un hombre por plata? No No ¿Qué otra cosa? ¿Qué más no haría por plata? Es que hay muchas cosas Eh, no se me ocurre ninguna en el momento Pero diría que esa ¿Qué haría por plata? Trabajar ¿Eso lo hace todo el mundo por plata? Sí Otra cosa que no sea común Dos Cosa correcta Le voy a hacer una breve pregunta A ver si usted me la responde Ya que usted ha estado con tres Pero hay gente que ha estado con tres Y han tenido más experiencia Que mujeres que han estado con doscientos Porque Su novio sabe Tiene experiencia Y practica muchas cosas, ¿verdad? Sí ¿Han tenido experiencia los novios suyos? Sí Eh ¿Y han dado por atrás? No ¿O no han tenido experiencia? No, es que eso es otro tema No le gusta por atrás No ¿Por qué? No, me da miedo He escuchado que duele mucho Ella sí lo supo decir Me da miedo Ha escuchado que duele mucho No es de que Ay, porque duele mucho La que dice así Es porque ella lo hizo, ¿verdad? Ella no lo ha hecho Es sincera Entonces ¿Por qué usted está engranojada a esta hora? Explíqueme eso ¿Por qué qué? Está engranojada, la veo ¿Qué es eso? Mira, que le tiene bolita por todos lados Así como de Cuando una gente siente algo Una sensación ¿Erizada? ¿Erizada, sí? No No, yo soy así No, la está ahí así No ¿No te engranojada? No Dejame hacerle Espera y te denme la mano Dejame hacerle la prueba A ver si ella pasa esta prueba A ver, ponte así De frente para dividir De frente Ahí Ahora levanta la otra mano A ver si pasa ¿Pasó? ¿Pasó o no pasó? ¿Eh? ¿Pasó? ¿Usted sabe lo que pasó? No Que si tiene una vainota Para atrás Déjame ver yo Espera, déjame ver Ay, no pasó por completo Pero puede pasar ¿Algún día usted se va a operar? Eh, me operaría los senos Y me operaría la nariz ¿Por qué la nariz? No me gusta La quiero así Bien respingadita Bien bonita ¿Para esa nariz está bien? No ¿Le han dicho que tiene la nariz grande? Eh, no No, pero no me siento conforme Esa nariz ¿Qué ha pasado por esa nariz alguna vez suya? Nada ¿Cómo que nada? Nada ¿Ni mentor? No ¿Usted sabe lo que es mentor? Sí ¿Qué es lo que es mentor? Eh... Vivaporú Sí Eso iba a decir ¿Y eso? Sí, sí, sí Ah, ¿por eso lo ha pasado por ahí? Sí ¿Qué otra cosa? Eh, ya 22 centímetros Echa pa'cá, echa pa'cá Echa pa'cá Ella va a hacer un simulacro de cómo le gusta el tamaño de la vaina ¿Qué cosa? Sí Sinceramente Por ahí El diablo Mira, mira ¿Y eso le cabe a usted? Claro ¿Oye? ¿Le cabe? Sí Todo ¿Pero usted ha tomado de ese tamaño? Sí ¿Y le ha gustado? Por algo me gusta ¿Y por atrás? ¿Es ese tamaño? No, no, no ¿Un tamaño más chiquito por atrás? No, no Conmigo no ¿Nunca la ha hecho por atrás? ¿No le ha llamado la atención? No Ok, ¿algún día ha estado con tres chicos a la misma vez para usted saber? No ¿Nunca? Nunca ¿Ni con mujeres? No, tampoco No me gustan las mujeres ¿Cuál es la fantasía que usted siempre ha deseado y ya la cumplió o no la cumplió? Eh, pues en mi vida tuve tres fantasías Sexuales, sexuales Sexuales, sí Y de todas las tres he cumplido dos ¿Cuáles dos usted ha cumplido? Eh, la primera fue hacerlo en un avión En un avión yo nada más pude, no pude hacer maná Siga lo que pude Eso fue lo que pude, no es mentira, tengo que hablar la verdad En el avión dos veces ya me lo ha hecho, siga Eh, la segunda fue en un mirador, en un jacuzzi En un mirador, en un jacuzzi ¿A qué le llaman un mirador aquí? Porque para mí Para donde se ve toda la vista, que se ve toda la ciudad Que una cabañita lejos de todo Ah no, eso es una villa le dicen a eso para allá Una cabaña aquí Exactamente ¿Y cuál es la que le falta por cumplir? No, eso se la dejo ahí a los televidentes para que Pero dígala No, 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 esa no se puede decir Ok Si tú quieres, puedes dar tu íntegra para que la gente te siga Claro Yo aparezco como Chris Raya el Piso Teichner en Instagram Síganle en internet, ya ustedes saben, esto fue por la radio Y vamos a seguir con más mujeres Hay un mentor que es rosado, que se llama Ben Gay ¿Tampoco se ha pasado por ahí? No ¿O el otro mentor rosado, usted sabe cuál es? No, tampoco ¿Pero sabe cuál le digo? Sí Diga el nombre, a ver si usted sabe El Tussi Ah, pues ya sabe Eh, ¿de qué tamaño a ustedes les gustan? Los hombres, los hombres, ¿de qué tamaño les gustan? De estatura, 1.80 para arriba ¿De 1.80? Más alticos que yo ¿1.80? ¿Un chism más grande que usted? Sí Si no que ahorita me va un poquito Es que yo no sé mucho de metro ¿Qué? ¿Cuál es un chism más grande que usted? Pues yo no sé, el metro Pues yo mido 1.65 sin patines Pero mire gente, de lo que están aquí El tamaño nomás Eh, es que con patines los hombres se ven muy distintos a sin patines Pero diría como... ¿Eres no tienen patines? ¿Un poquito más alto? ¿Yo no tengo patines? Un poquito más alto ¿Que yo? Entonces, ¿de quién? Eso es un metro Allá es por pie que se mide la gente Aquí es por metro Entonces, ¿de qué tamaño le gusta la vaina a usted? No, estamos muy directos ¿Pero el tamaño no me va a decir? Diría que unos 17 está bien ¿Qué 17 qué? Centímetros Ya, lo que yo no sé medir Eso de centímetros con la mano Mira, ve que es lo que 17 centímetros para yo ver Bueno, según yo Ahí no vas a publicar esto No, para yo Es que yo no seco la cinta No La sincera Porque mi padre no sabe de qué me di Mi padre sabe de con la mano Bueno Digamos Mira acá para acá Cierra el puño, cierra el puño El dedo no va de ahí Para allá vamos a ver hasta dónde Digamos por acá Por acá No, no, no Por acá Por ahí Así le gusta Ajá Espérate Ella no va a salir en cámara Pero va a decir algo El tamaño El tamaño no importa Lo que importa es el pelado Cómo se mueva Porque si lo tiene grande Y no se sabe mover Lo aporreado Eso yo quiero que usted me lo diga Para acá, venga Entonces ¿De qué grosor le gusta? El grosor Bueno, digamos Para mí gana grosor Al argor ¿Eh? Para mí gana el grosor Al argor ¿Le gusta más grosor Que el argor? Eso quiere decir Que usted está ancha En... Ya Respóndame a eso Para mí un buen grosor Sería algo Como así Eso no es un buen grosor Eso es un dodeo Más grande Más grande Más grande Hágalo bien Que se vea la bola bien Un buen grosor ¿Se ve ahí el grosor? ¿Cómo es? Mero hipopótamo Una vaina de un hipopótamo Una vaina de un hipopótamo Ah, no Oye, pero ese grosor está muy... Y por qué tiene que ser tan gordo ¿Y por qué tiene que ser tan gordo? Ay, pero ahí está bien Bueno, así... No, ven acá ¿De dónde es el parcero? Yo soy de San Francisco, California Ah, usted no es de aquí, de Colombia California Mis papás son mexicanos Pero yo soy nacido en Estados Unidos Ok, ven a los otros Parcero Que todo el mundo lo vea No, parcero Vengan No tengan vergüenza Pues chicos Estamos haciéndole un par de preguntas A la gente Ok, ok, ok Amor, gracias por darme el break Ahora voy a seguir con los colegas O le quieren hacer preguntas ustedes a ella ¿Cómo te llamas? Nicole Nicole, tienes muy bonitos ojos Muchas gracias ¿Eres de Medellín? Sí ¿Nacida y crecida en Medellín? No Ok Espérate Yo quiero que tú te la ligues a ella Ahora dándole cotorra, dándole labia Oye, Nicole ¿Por qué tan bella? ¿Por qué tan guapa ahora? ¿Por dónde ves? No sé si ves, pues Eres muy bonita Y espero que tengas una buena noche Hoy es viernes de rumba De pistear con la gente Con tus amigos ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 años Y ella tiene 18 18 Y hermosa, preciosa Sigue siendo tú Go skate I'm going to say it in English Go skate, go have fun Have a good night You go Yo qué Repito ¿Estás gay? ¿Estás gay? No ¿Qué fue lo que dijiste? Dilo claro Que siga siendo la persona que ella es Y que siga haciendo skating Lo que hace Ok, pero ¿Cómo tú la conquistas a ella? Conquítala ¿Tú no tienes cotorra? Los mexicanos ¿Los mexicanos no tienen edad? Pero es que pues Tiene 18 Es mayor de edad Como quiera aquí Pero ya es diferente La cosa pues Ah ya Pero estamos aquí Me da vergüenza de cámara En serio Ok ¿Tú eres menor o mayor aquí? Mayor Es mayor aquí No hay problema En tu país Oye, para allá Ven, ven acá Ven acá ¿Tú eres mexicano también? ¿Tú eres mexicano? ¿Tú eres mexicano? Algo así Oye Él es de ¿De dónde tú eres? Yo soy de Los Ángeles Ah, pero ustedes no son mexicanos ¿Nos? ¿Ligamos? Michoacán ¿Eh? Soy de Michoacán, México Michoacán, México Sí ¿Y vive en Estados Unidos? Sí ¿Qué cotorra tú le darías a ella Para tú ligarte La verdad esta noche? ¿Qué yo qué? Qué labia Qué labia La primera verdad Yo soy de entre personas Como por decir Hola, ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Y así conociéndola Y pues si le cae bien Pues chido Y si no, pues no va ¿Te cayó bien él? Pues sigue ¿Qué le está gustando a ella? ¿Qué onda? ¿Aquí en todo? ¿Y eres de aquí de Colombia? ¿Sí? ¿Medellín? ¿Tú estás bien todavía o qué? ¿Sí? ¿Y cómo está? ¿Te gusta? ¿Tú estás? ¿O cómo estás aquí? ¿Me gusta aquí? ¿Qué viviendo aquí en Medellín? ¿Cómo está la vida aquí? Bien ¿Bien, bien, bien? ¿Y qué haces o qué? No sé ¿Qué haces para trabajo? ¿Qué te haces para diversión? ¿Para mi diversión? Sí Eh, no, yo la verdad Solamente salgo a patinar Pues no me gusta casi tomar ¿Y te la metas con los 360 arriba de la mesa? Oye, te voy a decir a ti, a ella Los requisitos de ella Para un hombre Ella tener una relación estable Para ella no botarlo Lo primero es que no le peguen el cuerno ¿Verdad? Lo dijiste ahorita Lo segundo es Que tiene que tener algo de ese grosor Así, mira La vaina, la vaina De ese gordo, mira Ayuda Si estoy hablando mentira Antes de él Dímelo Mira, así Así Así, no es Mira Así 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 Decente Con que sienta todo adentro Ella quiere sentir todo el borde Todas las paredes ¿Usted cree que ustedes reúnen eso? ¿Qué condiciones? Pienso que sí ¿O no le quede bailando a usted? Yo pienso que sí Yo pienso que yo estoy muy bien ¿Eh? Yo pienso que yo puedo certificar eso ¿Usted lo cree? Muy confiado Ah, pues el hombre tuyo Yo tengo novio Ah, tiene novio Ese es no ¿Eh? Ese es no Tengo novio Tenía novio Tenía Ah, tenía novio Ya lo perdió por ti Ah Tú se la quitaste No, es verdad que los mexicanos son psicópatas Como me han dicho Y que no, los mexicanos Son uno, hijo de la chingada La chingada Y que uno bacano ¿Cuántas tú te has tirado en tu vida entera? ¿Cuántas qué? ¿A cuántas tú le has dado en tu vida? No voy a quemar, güey Seguimos con otra chica aquí en el Parque Gerard ¿Cómo tú te llamas? Pilar Pilar ¿Cuántos años tienes? Veinte ¿Soltera o casada? Solterísima ¿Y por qué eres soltera? Porque los hombres pegan mucho cacho ¿Pegan muchos cachos los hombres? Mucho ¿Y ustedes no pegan? Cuando ya me los pegan a mí, ya los pego yo entonces ¿Usted se la quita? Claro Yo con esa no me quedo ¿Usted se la cobra? Claro Entonces, ¿cómo le gustan? ¿Cuál es el perfil de los hombres que le gustan a usted? El mío Blanquito Agarradito Alto ¿Agarradito? ¿Qué es lo que es agarradito? El cuerpo, pues ¿Flaquito? Sí, pero tampoco tan flaco ¿Cómo es que está la cámara allá atrás? No, tampoco tan flaco Tú estás muy flaco MJ O sea, a ver, sigue diciendo Ya, eso es que huele a rico Que huele a rico Que se vea bien Que se vea bien Claro ¿Y que la tenga de qué tamaño? Ni muy grande, ni muy pequeña Una pequeña, se sale Y muy grande, me lastima Muy grande Mira, muy pequeña Se sale Y muy grande Lastima A usted le gusta Como los churracos Termino medio Esa vaina Ok ¿Alguna vez Usted ha estado Con varios hombres Para usted sola? No ¿Y por qué que ninguna dice la verdad? ¿Cuál es la mejor? No, pero si yo no he estado Que le voy a decir que sí Solo de a uno ¿De a uno? Sí En una misma noche ¿Con cuántos hombres usted ha estado Aunque no estén juntos? ¿O en un mismo día completo? Con dos ¿Con dos? Sí ¿Pero dos o docenas? No, no Dos nomás Dos nomás Por un lado Dos por unidad Sí ¿Pero a qué tiempo? Vamos a suponer Uno a las ocho de la mañana Y otro a qué hora Como a las ocho de la noche ¿A que usted dura doce horas Para volver a recargar? No, pero uno tiene que ir Bañarse Así calarse ¿A así calarse? Claro ¿Y usted ha dado alguna vez Tomado por atrás? No ¿Por qué? No Ni me llama la atención Esa vaina ¿Qué es lo más grande Que tú has hecho? Yo Pues pocha Mi mamá me va a matar Hacer una terraza Mientras estaban todos abajo Parchando Parchando Era haciendo coro Había un viaje de gente Haciendo coro Y estaba en la terraza ¿Y qué? Dándole ahí ¿Dándole cómo? Pues Haciendo cositas ¿Pero usted estaba vestida o no vestida? Medio desvestida ¿Le levantan el vestidito para un lado? ¿No es la vaina? ¿Y plácata a plácata? Sí, sí ¿Qué se sintió? ¿Qué placer usted sintió? A las seis Usted está arriba Viviendo a todo el mundo abajo Y no de espalda así Una adrenalina Ni la hija de puta ¿Le gustaría volver a repetir eso? No Ni la hija de puta Uno va viendo si le gusta o no le gusta Entonces ¿Quién te viste? Yo solita ¿Tú? Claro ¿Y quién te viste? Depende ¿Cómo que depende? Depende a quién quiero que me desvista Pero vamos a suponer No hay un nombre de uno que la haya divertido Que a usted le ha gustado Sí, pero no lo voy a decir acá ¿Tú le gustaste a ella? Di el nombre No Está oficial de ti ¿Cuál es? José José Ese no es el nombre Di el nombre verdadero José se llama José qué? Ah, no Ese no es José ese no eres tú Mira Dale un consejo a esas mujeres Que son habladores igual que tú Que dicen que nada más han estado con un solo hombre Ay, pero si yo solo he estado con uno Pero está bien A las que no han estado con uno Déjenme un mensaje Que prueben Si les gusta que repitan Y todo lo que ha probado Lo vas a decir Bueno Claro ¿Usted ya probó? Sí ¿Usted probó? No ¿Al mismo tiempo no? No Pues ya ustedes saben Seguimos con más mujeres Fuego de la radio Oye Seguimos 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 Y seguimos Si te está gustando la vaina Dale like Comenta Y dime Desde dónde Tú estás viendo el video Tontón Desde tal sitio Me gustó Tontón No me gustó Ya tú sabes ¿Cómo tú te llamas? Daniella ¿Canela o Daniella? Daniella ¿De dónde eres? De acá de Medellín ¿Nací de criado aquí? Sí ¿Cuántos años tienes? 20 ¿20 años? ¿Eres casada o soltera? Soltera ¿Y por qué todas las mujeres de por aquí son solteras? Porque pues O sea no Los hombres amarran mucho ¿Amarran mucho? Sí ¿Qué es eso? Pues o sea Lo quieren manipular a uno Y ay no Qué pereza Pero ustedes manipulan más que los hombres No Para nada ¿Para nada? No Está bien Entonces Yo he entrevistado hoy Un par de habladoras Yo quiero una sincera Que sea sincera ¿Usted tiene hijos? Sí ¿Cuántos? Uno ¿A los cuántos años lo tuvo? A los 17 ¿Y ya cuántos años tiene su hijo? Tres Tiene tres años Sí ¿Y está separada del padre de él? Sí ¿No ha caído en el gancho? Dos veces le hice la misma pregunta De diferentes formas A ver si no es soltera Entonces ¿Qué usted busca por aquí? Yo trabajo Y pues nada Busco divertirme mucho ¿Le gusta divertirse? Sí ¿A qué usted le llama divertirse? Salir Conocer Tomar ¿Tomar? Sí ¿Hasta qué nivel de alcohol le gusta tomar a usted? Que no me sienta ni borracha Ni para irme pues como para re borracha no ¿Híbrida? Sí ¿Le gusta estar híbrida? Entonces En su vida entera Usted tiene un cálculo en su mente ¿De cuántos hombres han pasado por esa parcela? 15 Por ahí No Calculo muy rápido Sigue subiendo Suba Por ahí de 15 a 20 más o menos Sí 20 es muy poco todavía No Esas son Siéntate Siéntate Háblame la verdad Háblame la verdad Háblame la verdad Háblame la verdad ¿Se amó ahora en serio? ¿15 o 20? ¿15 o 20? ¿Ha estado con dos al mismo tiempo? Sí ¿Cómo se dio esa situación? Para que usted llegue a estar con dos o con cuánto? Dos 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 nada más Sí ¿Cómo se dio la situación? ¿Cómo fueron los planes para decir vamos a estar hoy? Fue con mi pareja y una amiga No entendí eso Fue con una amiga y mi pareja Una amiga tuya y tu pareja Sí ¿Y el otro hombre dónde está? ¿Y el otro hombre dónde está? Llegó después Ah, ese no te... Mira este hombre viene a dañar la entrevista Ve acá, ve acá, ve acá Ve acá ¿Qué tú buscas por aquí? Eh, yo soy músico agrionero Andá hay tantas mujeres bonitas O sea, tú con esa barriga tan grande ¿Qué tú buscas por aquí? Sí Me jodas pero tú no estás teniendo esto Está tranquilo, está bien ¿Eh? Está bien ¿Por dónde iban? ¿Qué te dio tipo de años la entrevista? Eh... Que habíamos ido mi amiga, mi pareja y otro chico A un dos para dos Y después llegó el otro chico Sí ¿Y tú lo conocías el otro chico? Sí ¿Alguna vez ha estado con uno de esos 20 que tú dijiste en tu vida que... Oye, seme sincera Jurado por tu hijo Con uno de esos 15 o 2 o 3 Que tú no lo hayas conocido, que se dio porque se dio de ahí Ah, sí ¿A primera vista? Sí ¿Sin conocerlo? Sí, sin conocerlo ¿Sin darle labia a usted? Sí, hablamos un poquito y ya, de ahí sí se dio ¿A qué usted le llama un poquito? Pues hablamos un poquito, estuvimos sexiándonos un poquito y ya, de ahí sí ¿Cuántos minutos es un poquito? Por ahí una horita menos ¿Una hora hablando sin tomar ni una verdad? Sí ¿Y luego se van a datos? Sí ¿Usted ha sido sincera? Sí ¿Entonces por atrás lo ha hecho? No ¿Por qué? Ay, no, eso duele mucho ¿Y cómo usted sabe que duele mucho? ¿Cómo usted sabe eso? Si no lo ha hecho ¡Habladora! 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 No me hable mentira Amor, eso duele mucho Pues ¿Cómo usted lo sabe? ¿Una lo han dicho que duele mucho y no se mete con esas psicosis? Dice que duele Pero pues ya han intentado ¿Te han punteado? Exacto ¿Te han metido un pedacito? ¿Y qué ha pasado con ese pedacito? Pues ya, como que quedó como que Ay, ¿qué está? ¿Qué pasó acá? Ah, pero ya Pero te lo han hecho Intencionalmente A propósito O sin querer se ha zafado de un lado y se va por el otro Exacto, sí Se ha salido y se va por el otro Sí, sí ¿Y qué tú has sentido cuando el tren se debía por el otro lado? Un chusorio, uno que como que Ay, y ya Pero nunca te ha dicho como Inténtalo de nuevo No, porque duele mucho Porque estaba un poquito seco Pero de pronto si estaba un poquito más humedo Quién sabe de pronto si se ha dado Para la próxima trate de De tener lubricante Exacto Para que cuando Vayan por ahí Entre más suave le dice que vayan con precaución Y luego que lleguen allá Usted misma le queda pedir que le desmaduro Bueno Usted es flaca, ¿verdad? Sí Mira, que todo el mundo ve que usted es flaca Todo el que usted está viendo ¿De qué tamaño le gustan a usted? Promedio Ni muy grande Ni muy chiquito Ese promedio no me gusta a mí ¿Cuál es que es lo que es un promedio? Bueno, pues ¿Qué? ¿Así? ¿Así? Pon la mano entera Así, ponla como un puño Es más chiquito así Hazlo ahora con el puño Para que Ahí Le gustan así A ella, mira Sí Porque es que si son muy grandes Eso se pone todo flácido No ¿Cómo es? Si son muy grandes Se ponen flácidos En cambio Si son intermedios Son mejores Y duran más Explíqueme eso Que son muy grandes Se ponen flácidos Cuando son muy grandes Lo que pasa es que O sea, al momento del acto Se colocan como Gelatinos Entonces, no No se para bien Exacto Se pone zaroso En mi país Se llama Que tiene sabana blandita A ella le gusta Que estén duro Que estén duro Que la choquen Que la choquen Que ella quiere A ti te gusta Que te choquen Sí, claro Obvio De qué manera Es tu posición favorita En cuatro En cuatro A un simulacro De que lo que en cuatro Para que la gente vea Así 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 Y qué otra posición Más le gusta En cuatro manos Con las manos abajo O sea, si las manos ¿Cómo explíqueme? Déjame ver Ay, ya yo sé Así es que yo le hago A mi mujer ¿Cómo? Déjame ver A ver si es como yo digo Eso sí Si las manos Y te acuerdan de eso Así de ahí Exacto Ay Eso se llama Se fue todo Así es bueno Así fue como se me zafó Así se va todo Para allá Mírame ¿Alguna vez Usted ha tenido Juguetico en su casa? Sí ¿Cuál tipo de juguetico? Me gusta No me acuerdo Cómo se llama Pero es como Un microfoncito Y eso Satifier Exacto Y eso es muy bueno ¿Le gusta el Satifier? Sí ¿Qué sensación se siente A un Satifier O a algo humano? ¿Cuál diferencia tiene? Pues la diferencia es mucha Porque pues Con una persona Pues es más Como más de Sentir ¿Me entiendes? En cambio con el Satifier Solamente es como Lo que te quieres venir Y ya Ok Me gusta más como El acto persona a persona Que con el Satifier ¿Pero cuál se la saca más rápido? ¿El Satifier o la persona normal? No, el Satifier ¿El Satifier? ¿Por qué? Pues o sea Porque vas más directo A lo que quieres ¿Me entiendes? ¿Y tú misma sabes dónde Hay hombres que no sabemos Dónde está la vaina? No Hay hombres que se pierden Y yo Ay no Así no me sirven ¿Tú has estado con hombres Que no saben ni lo que es el punto G? ¿Tú sabes lo que es el punto G? Sí ¿Que ni sabes lo que es? ¿Verdad? Sí Hay hombres que no saben Entonces ¿Y tú lo que quieres ir a salir de ellos? Sí O sea Yo cuando no No siento algo como Bien Ay no Ay no me fui ¿Alguna vez has estado con un hombre Que te ha gustado así Su imagen Todo Y cuando tú llegas Al ato con él Te baja la nota Sí ¿Por qué te han bajado la nota? Porque lo tiene chiquito O tiene algún olor Que no me gusta Y así ¿Qué tipo de olor? O mal aliento Un bajo a boca se llama Un mal aliento Un bajo a boca ¿Qué otro tipo de olor? Eh no sé Que huele a sudor No Un bajo a pollo Se llama eso ¿Qué otro olor? Pecueca ¿Eh? Pecueca Que le huele en los pies maluco Pecueca ¿Aquí se llama cómo? Pecueca Ayer psicote Ese psicote que tú tienes Ayer no le gusta Maldito psicotú ¿Qué otro bajo? No así Siempre ha sido eso Ah pero eso es lo único Que le molesta ya Sí Es lo único Y a lo que le lleven los granos ¿No le molesta? ¿A lo sé qué? Lo que le lleven los granos Que le extienden granitos Los granos Los granos Eso La bola La pelota Ah no si eso huele maluco ¿Aquí no se llaman granos? No ¿Cómo se llama eso aquí? No No Requesudo No no Los granos La pelota ¿Cómo se llaman aquí? Las huevas Las mija No pero las huevas Es la vaina No Acá las huevas Son las bolas pues ¿Y el c***o ella? El chimbo El chimbo Ah pero por eso que le dicen mucho Que eres chimba Aquí no es la Ay pero ya está muerta la risa ella Tú estás como muy contenta Sí hoy estoy contenta ¿Por qué? Porque hoy aparenta que la noche va a estar buena Que me va a ir bien en el trabajo Y pues he recibido unas noticias entonces Usted es camarera de algún negocio aquí Sí Ustedes le dan propina así por servir tragos y esas cosas Sí Ok Mándele si usted quiere a sus redes sociales para que la sigan Yo aparezco en Instagram como Dani Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo Yo aparezco en Instagram como Dani Con doble n y r piso 888 Ya ustedes saben mi gente Fuego de la radio sigue viendo el video Seguimos aquí Tú sabes con las mujeres que están picantes, 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 picantes Comenta de dónde tú estás viendo el video Fuego de la radio Eh ¿Casada o soltera? Soltera ¿Soltera? ¿Y por qué tú no tienes novio? No, que perece ¿Por qué? Porque son muy canzones Mejor soltera así Porque uno le va bien así mejor ¿A qué tú le llamas canzones? Porque son intensos, se aprovechan mucho de las mujeres Entonces mejor así, soltera ¿De qué tipo de hombre tú estás hablando? ¿De qué nacionalidad? Colombiano Así, los de acá de Colombia son muy hombres muy exagerados Muy aprovechados ¿Ha estado casada alguna vez? Sí, con el papá de mi hija ¿De qué nacionalidad es? De acá, de Colombia ¿De Colombia? ¿Cómo la tiene él? ¿Grande o pequeño? Grande ¿Qué es lo que es grande para ti? Así ¿Por qué tú votaste a ese hombre? ¿Por qué? Porque ya estaba cansada de él Jodía mucho, azaraba Sí, azaraba demasiado a la mujer Coño, pero con una vaina así no es buena dejada Ah, no, ya me cansé Hay mejores ¿Eh? Hay mejores ¿Después que usted lo votó a él ¿No ha vuelto a tener otro? No ¿Para que no me digan de que divareo? Estamos en Colombia Oye lo que suena para allá Que la choque, que la choque ¿Ya quiere que la choque? ¿Tú sabes quién canta la canción? No Casi no escucho música de República Dominicana ¿Tú no has oído mentar nunca a uno que le dicen Roche RD? Sí Además, esto va acá en el poblado Ese que canta que la choque ¿Cuál otro más de República Dominicana tú has escuchado? Eh, Honguito ¿Ah, Honguito? Sí, Honguito ¿Qué canta Honguito? Eh, está, ay, muy poco, no me la sé casi, pero Honguito Honguito ¿Cuál otro más? Yailin Echa para acá Yailin, ¿por qué tú conoces a Yailin? Por el que era más viral, porque Mucha, la mencionan mucho acá en Colombia ¿Por qué la mencionan? ¿Cómo qué? Por, por su música, por su estilo de ser Todo ¿Por qué más falta por otra cosa? Y por Chocera porque andaba con este Ay, a mí se me olvida el nombre de él, pero sí Andaba ¿Qué andaba o andaba? Andaba con Anuel ¿Con Anuel? Sí Andaba no, era su esposa Era su esposa y se dejaron Y era, y Anuel era esposo de una colombiana De Karol G ¿De Karol G? Sí Y por eso, Yailin la conoce mucho aquí Sí, porque ella se metió en la relación de Anuel con Karol G Hay mucha gente que son como Como que se cogen los problemas para ellos Como tú eres colombiana ¿Tú le tienes odio a Yailin? ¿O a ti no te importa eso que ella hizo? A mí no me importa Si ella canta bueno o no, ¿por qué le tiene que tener odio? No, que hay gente que dice No, le quitó el marido a una colombiana Y se cogen el problema No, a mí me parecen las dos buenas y cantan delicioso las dos Y ella no le quitó ningún marido Ella, él se dejó de la otra y se me... Como ahora mismo, él te encuentra a ti y se le da para ti y es tu marido Y se va conmigo y llega a la otra Ninguna de las dos tenemos el problema, se enamoró ¿Se enamoró? Sí ¿Y usted se ha enamorado? No, muy poco ¿Nunca se ha enamorado? No ¿Ni del papá de su hija? Ay no, era por un... era por ratos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, o sea, solamente me gustaba porque lo hacía muy delicioso ¿A él le gustaba, pero usted no lo amaba? No, no lo amaba, sí ¿A usted le gustaba estar un rato con él? Con él, sí ¿Él le llevó a dar por atrás a usted? No ¿Pues no le gustaba nada a usted? No, nunca me dio por detrás ¿Y otra persona le ha dado por detrás? Sí ¿Como cuántas personas? Dos Dos personas Échame la cámara para acá, ven, que nos vamos a sentar aquí, ven Te voy a hacer una pregunta Que tú me la vas a contestar Échame para acá, échame para acá Esta pregunta es la igual que la de un apartamento o una CRB Si eres sincera Si eres sincera, de verdad Jurado por tu hijo, tú lo vas a jurar aquí Por mi hija Por mi hija Lo que yo te voy a preguntar Claro, yo lo juro por mi hija Por ahí Hay mucho hombre, entonces uno qué ¿Y por qué tú estás diciendo que eres como con once? Hay para qué, para que todo el mundo sepa con cuántos hombres que uno se come Sí Como demasiado, aquí en la lista uno lo pierde con cuántos hombres se come una carne en estos momentos Un estimado Por ahí 400, 300, lo que le salga a uno MJ, tú no escuchas de esto ¿Con cuántos metros has estado? Por ahí con 400, 300, varios hombres 400, 300 Por ahí pasa el metro y los frenos se le van y no frenan Sí ¿Usted está ancha o estrecha? Yo no sé Yo qué voy a saber si estoy ancha o estrecha, como de entre Pero usted misma sabe, diga su verdad, usted que está ancha o estrecha Estrecha, ese me siento estrecha, que me duele ¿Una mujer que haya tenido 400 hombres está estrecha? Hay mujeres que se cierran y le duele Ah, ella se ha dado punto, ¿no es la? Sí, demasiado ¿Tú sabes lo que es punto? No, casi no ¿Usted se lo ha cosido otra vez? No, no me lo ha cosido, pero uno se estrecha ¿Usted no se lo ha cosido? No ¿Y cómo con 400 usted se estrecha? Le vuelvo a decir, porque la mujer vuelve y siente cuando está estrecha ¿Por qué? Porque le duele Ok, mándale un saludo a todas las habladoras que yo entrevisté Y a ti, que fuiste una de las más sinceras Que dijiste que 400, pero yo sé que son más Saludos ¿Tú crees que una mujer que haya pasado por 400 hombres se enamora de un solo? Sí ¿De cómo? ¿Cómo? Yo quiero que una gente me explique eso ¿Cómo una mujer que le han dado más de 400 se enamora de uno después que ha cogido los 400? ¿Tú crees eso? Ve acá, ve acá, ve acá ¿De dónde usted? De acá, Medellín ¿Cuántos años tiene? 20 20 años tiene usted ¿Usted cree eso de que una mujer que ya han pasado 400 mal contado, 400 hombres por ella ¿Después de eso se puede oficiar de uno? No, no creo, tiene que ser muy junto Yo no creo Tiene que ser hall para oficiarla, ¿no es verdad? ¿Usted sabe quién es hall? El muñequito verde que le va a dar Un hall a oficiar ella, ¿no es verdad? No, yo creo que ni ese Ni ese la oficina Ni hoy Ni hoy Después de 400 no, la chimba Ni el que tenga trifaya, que tiene un pie largo, que le hace así a la gente ¿Cómo le llaman a ese? Que hace así Yo no falle Ni ese es de oficia, mi amor No hable mentira, que no le gustan los hombres ¿Cómo que no me gusta? Yo estoy enamorado de un solo hombre y después de eso a hombres uno le coge fastidio Por lo tanto comienza con varios hombres Ok Ahora déjame preguntarle algo al pelado que está aquí Óigame ¿Ustedes ya se entrenó? Uh, hace rato ¿Qué es lo que se entrenase para ustedes? Pichar ¿Qué pichar? Que yo no sé Tener relaciones ¿Ya usted ha tenido? Sí ¿Cómo con cuántas? No, con poquitas, pues como con... Como con cuatro ¿Cómo con cuatro? Pues tú marica, mijo ¿Cómo cuatro mujeres, hombre? No, sí, porque yo tengo una relación larga, entonces sí Aló, ¿tú y yo has sido serios siempre? Serios ¿Usted nunca ha estado con una mujer por portar? No ¿Usted cotiza su leche? ¿Eh? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez usted ha estado con una marica por dinero? No Ah No has dado ¿Cuánto tiene que ofrecerle una marica a usted, pa? Pa usted poder llegar ahí No ¿Cuánto de plata? Ya que no es por amor ni nada Que le ofrecan ¿Cuánto hay que darle a usted? Un lotecito en Llano Grande ¿Qué? Un lotecito en Llano Grande Explíqueme eso, yo no sé Una casa, pues, en Llano Grande Si le dan una casa en Llano Grande, usted está con una marica, ¿verdad? ¿Dónde queda Llano Grande? Por el aeropuerto Por el aeropuerto Nada más si usted está con una marica ¿Y si se lo dan en efectivo, lo que cuesta la casa? Ah, también de una Pero no creo que lo den en efectivo ¿De dónde va a sacar tanta plata? ¿Una transferencia le pueden hacer? La única forma La única forma ¿Y qué usted le ofrece, qué servicio a esa persona que le va a comprar esa casa? Puro colágeno ¿Todo, todo? Ah, todo incluido El paquete es 10 de 10 Con roba incluida ¿10 de 10? 10 de 10, le doy todo Mientras me de todo, le doy todo ¿Puede usted está diciendo que tú No, por eso, pero por plata uno hace lo que sea la chimba Yo por plata hago lo que sea ¿Hasta pillo una gente? ¿Qué es eso? Matar No ¿Le da piso? Ajá ¿Puede usted no hace lo que sea? No, hasta ahí matar, ya eso no Pues no, no, nada de eso Pero coge una marica Deja que una marica lo coja a usted Por plata y usted hace todo De pronto ¿Quién sabe? ¿Y si esa marica Le va a dar a la casa, le va a dar a los cuartos Y tiene una vaina de ese tamaño Y le toca ¿Para usted qué usted hace? ¿Ustedes qué? ¿Eh? ¿Cómo? Pues le pego y ya la dejo ahí y me abro ¿Se abre así? No Me voy pues me voy del lugar ¿Y va a abandonar toda esa plata? ¿Usted dijo que usted hace de todo? No, por eso cojo la plata y ya cuando Tim No sé Pero deja que le den, ¿verdad? ¿Y cómo le van a dar la plata sin hacer? No, yo le pongo condición Le digo Tim, yo doy, pues yo doy, no recibo ¿Por reuniones usted dijo que usted hace de todo? No, pero hasta allá no ¿Tiene que ofrecer mucha plata más para poder recibir? No, ni mucho, no, no ¿Ahorita lo dijo? No, pero no, así si no Pues discúlpese a la cámara que lo dijo No, mentira, no sé, no sé, no sé, no sé Diga Ah, ¿todavía usted no se disculpa? No Ah, pues usted entra en todas, ¿todavía no es nada? Entro en todas, espera ¡Qué huevo! Ey, ¿esto para dónde va, pues? ¿Esto para dónde va? Esto es para un canal de YouTube que se llama Fuego de la Radio de República Dominicana Mándale un saludo a la gente de República Dominicana Ey, a los dominicanos, la buena Y a uno en especial, ¿sabes qué? Tengo un amigo dominicano Vive en Santiago, se llama... ¿Usted es de por allá? No, por el vino acá, yo lo conocí por TikTok Mándale saludos, que él te va a ver, porque a mí me ve todo el mundo allá Pero espero que me acuerden cómo se llama El amigo de él, ya, mira de la cara bien, mira El amigo... Santiago trabaja en la empresa que se llama Viva Viva de celulares Viva de celulares allá Santiago, tú Ya tú estás claro, el día que te vuelves a juntar con él Él hace de todo No, 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 no No, no, no Con los amigos no, no es la cosa No, 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 con los amigos no Tú lo querés amigo de él Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes ¡Plá, cátate! Ey, la buena, yo lo entiendo Un contenido de Fuego en la Radio Con Tontón 80 Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!